muy buena gente es nuevo vídeo de y full vaso gente nuevo vídeo de fútbol quiero que vean este este jugador ya lo han visto en el vídeo las habilidades que voy a llegar a tener el detalle es que está en una caja donde hay ocho participantes y solamente se puede hacer tres tiradas ok si tiene la suerte puede sacarlo no hablamos de rafael guerrero gente y voy a enseñarles cómo entrenarlo para mostrarle esas stats que salen en la portada del vídeo gente ok así que vamos al al gameplay a ver la modalidad de entreno una vez te salga el rafael guerrero vas a hacer lo siguiente vamos a entrenarlo como mc y en su máximo máximo nivel tendrías que entrenar a ver tendrías que entrenar 10 puntos en pase 8 en regate 4 en destreza 8 en fuerza del tren inferior y 5 en defensa como mc recuerden que como mc no pierde punto el tema es que no tiene el estilo de juego para hacer un mc no podrías no es un organizador no es un omnipresente no pero tal vez por stats te sirva no rafael guerrero al fin y al cabo si gastas 300 monedas si tiene la suerte que le salga puedes tratar de entrenar de esta forma no repito 10 en pase 8 en regate 4 en destreza 8 en fuerza el tren inferior y 5 en defensa y obviamente es un mc más al ataque no que puede entrar dribleando y meter unos pases ahí peligrosos en el tema de las habilidades tiene dos toques y en ese rebote interior tiro de larga distancia ojo tiene una potencia de tiro también 86 disparos y rotación de balón disparo descendente pasa el primer toque pasa en profundidad tiene pase profundidad centro con rosca despeja acrobático gente es un crack en saber su versión acá tiene pasaprende toque pasa en profundidad tiene habilidades como para pase medido perdón pase medio habilidades para hacer un mc muy peligroso viejo porque vas a poder lidiar con él sacarte por lo menos un rival de encima y poner ahí el centro y el pase en profundidad preciso con ese mejor obviamente en el juego no lo tengo ahorita rafael guerrero pero te puede salir entre 95 96 97 pero en la realidad va a ser un mc de 100 puntos de medio así que si lo tienes y lo llegas a sacar trata de entrenarlo de esta forma la regularidad es normal bueno juega en el bayern el bayern siempre supone tienen la mayoría de veces buena letra así que me parece más que un fichaje necesario que gente eso sería todo por el vídeo no se olviden dejar su like y suscribirse nos vemos hasta la siguiente chao